La gran final de Secret Story ha llegado, y Luca Onestini se ha convertido en la gran ganador de este reality. La italiano entró siendo sin saber mucho español y con el corazón roto. Sin embargo, durante su paso por el concurso ha conseguido mejorar estas dos cosas, y es que sale sabiendo hablar mucho mejor el idioma, y de la mano de un nuevo amor. El hermano de Gianmarco no ha podido ocultar su felicidad al ver que llegaba a la final junto a Cristina Porta, con quien ha comenzado una bonita historia dentro de la casa de los secretos. Ella ha arreglado mi corazón. Me ha permitido empezar a creer de nuevo en el amor. Ha reconocido instantes antes de descubrir que sería el que acabaría alzándose con el maletín que contiene 50.000 euros. El italiano, visiblemente emocionado, ha querido dedicar su triunfo a su abuela, que hace un año les dejó. Te prometí que te lo dedicaría, ha indicado con lágrimas en los ojos y lanzando un beso al cielo. Además, en el programa ha reconocido que ella estaría encantada si viese que ha comenzado una historia con la periodista. A mi abuela Cristina le gustaría mucho. Yo no hablo en pasado de ella porque la siento siempre presente. He vivido mi primer año sin ella aquí, ha indicado muy emocionado. Sandra Pica desvela en qué se gastará su premio. La semifinal de Secret Story estuvo marcada por su propia lotería de Navidad. Durante el programa anunciaron que el concursante que había ganado el juego de las esferas era... Sandra Pica. Una noticia que dieron utilizando un método parecido al de la lotería, con Adara Molinero y Miguel Frigenti cantando el número de las esferas que no había sido premiado. Ahora, durante la final, la joven ha confesado que tiene muchos planes que hacer con ese dinero, y parece que en algunos de ellos estará Julen. Una noticia que ha desvelado después de que Jorge Javier le preguntase cómo creía que estará en estos momentos Tom. Estará muy contento de que me vaya a ir de viaje con Julen, ha respondido dejando claro que parte del dinero se lo gastará con él. Lo cierto es que la noticia de su triunfo pilló por sorpresa a todos, y es que todo hacía pensar que Julen era el que tenía más posibilidades para alzarse con el premio debido a que tenía un gran número de esferas. Sin embargo, la ganadora estaba en manos de Sandra Pinto. La ex concursante confesaba antes de saber la noticia que daba por sentado que sería su chico el afortunado. No tengo ninguna esperanza así que si me lo llevo será una sorpresa, confesaba a minutos antes de escuchar como Carlos Sobera anunciaba que el número ganador era el suyo. Sin duda, una noticia que le ha dejado completamente impactada, y es que gracias a esto ha podido llevarse los 50.000 euros que ofrecía el programa al ganador. Sin duda, un gran premio que ha recibido justo una semana después de que tuviese que abandonar la casa de los secretos quedándose a las puertas de la gran final. Quiero decir que ha sido la mejor experiencia de mi vida, ha indicado agradeciendo a todas aquellas personas que le han estado apoyando durante su paso por el concurso. Además, también ha querido tener unas palabras de agradecimiento para Luca, y es que fue él quien le dio ese número. Yo quería el 13 y él decidió que me daría mejor el 2, así que se lo agradeceré cuando salga, ha indicado visiblemente emocionada, y es que ha reconocido que esta es la primera vez que consigue ganar algo. Una alegría que ha compartido Yulen a pesar de no ser el ganador. ¡Gracias!